Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de tres horas de protesta, el líder nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo que acordaron con la Secretaría de Gobernación entablar mesas de diálogo este mismo miércoles para atender las demandas de los campesinos. Apenas se retiraron los integrantes de El Barzón, cuando llegaron inmediatamente, como si se tratara de un relevo australiano, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a manifestarse también frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación ahí en la calle de Bucareli. Una comisión de la CENTE fue recibida por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda. Luego de una hora con 15 minutos, los docentes salieron sin dar mayor información sobre el cónclave. Rubén Núñez, de la Sección 22, solo confirmó que la CENTE recibió un documento de respuesta. El compromiso fue no darlo a conocer hasta que sea analizado por sus compañeros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.